Día número 2 del AI Festival, el encuentro literario y cultural más importante de Colombia que se desarrolla en la ciudad de Cartagena de Indias. En el concierto inaugural del evento estuvo a cargo el cantante colombiano Yuri Buenaventura, nuestra cadena aliada de RCN Televisión, es el principal patrocinador. A esta hora vamos a saludar a nuestra enviada especial al Caribe colombiano, a Eva Rey, quien tiene toda la información sobre el AI Festival. Eva, muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Os saludo nuevamente desde Cartagena. Hoy es el segundo día de esta versión número 12 del AI Festival. Y comienzo contándoos que ayer Cartagena se vestía de fiesta. El cantante salsero Yuri Buenaventura, el ex colombiano, prendía toda la fiesta aquí en Cartagena al ritmo de la música del Pacífico. Y lo hacía con marimbas, lo hacía con los sonidos africanos y de esta forma comenzaba de una manera ya oficial el AI Festival. Y como siempre, RCN patrocinador oficial de este evento. Fiel a su historia de búsquedas, Yuri Buenaventura promete un recorrido musical en cada concierto. Eso fue lo que hizo anoche en la explanada del Centro de Convenciones de Getsemaní. Arrancó con una de las más potentes de su repertorio, Herencia Africana, para deslizarse enseguida al bolero. Incluso le pidió al público amarse bajo el arrullo de sus letras. Fue un paseo entre sus unidos de salsa y de romance. Todos sensuales, todos cálidos, perfectos para Cartagena. Así retumbó el canto de un artista de profundas raíces afrocolombianas, que salió de Buenaventura para germinar en Francia. País que lo tituló hace tres años, caballero de las artes y las letras. En este momento está teniendo lugar la décima entrega de los ganadores del concurso nacional de cuento. 300.000 cuentos que llegan desde diferentes lugares de Colombia y que hacen parte de la historia de este concurso. Pero hoy quienes más nerviosos están son 25 niños, los 25 ganadores, que hoy además van a contar con su propio conversatorio, como si de grandes literatos se tratara. La verdad es que es un concurso tan grande y que lo llevamos a cabo durante tres meses, la convocatoria es muy extensa, que la verdad ellos lo mandan y ellos nunca sienten que van a ser los ganadores. Y no es para menos, lograr ser uno de los 25 ganadores entre más de 28.000 participantes de todo el país no puede generar nada diferente. Una gran emoción que se mezcla con la ansiedad de por fin estar en Cartagena a punto de ser protagonistas de la gran gala de ganadores. Claro que sí, porque nos han dicho uno que va a ser transmitido en muchos canales al mismo tiempo, entonces eso es un punto de presión, no hay una segunda o tercera toma, simplemente sale. Y pues el hecho de estar en un escenario y contar a veces cosas tan personales como lo es escribir un cuento, es muy intimidante. En el teatro Adolfo Mejía en pocos minutos escribirá una nueva página de su historia que apenas comienza. En la premiación ellos son los protagonistas, entonces son niños de 8, 9, 10 a 20 y pico de años que se sienten del mismo nivel que un escritor porque están en el mismo escenario del escritor. Hoy el concurso nacional de cuentos llega a su décima entrega, más de 300.000 cuentos han hecho parte de este camino hacia la nueva generación de escritores colombianos. La fundación Plan está en cerca de más de 70 países, aquí en Colombia trabaja con los niños que están en extrema pobreza y con los niños que están en situación de vulnerabilidad. Pues esta ONG de la mano de la IFestival se está dedicando a llevar personalidades de la cultura a los colegios de los barrios más pobres. Yamit Palacio, nuestro compañero de Noticias RCN, ha hablado con la directora de esta ONG. Gabriela Boucher Balcázar dirige una de las fundaciones que ustedes seguramente han oído mencionar por el trabajo que hacen con los niños en las zonas de mayor impacto de la violencia en Colombia. La fundación Plan. Gabriela, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. No, pues el placer es mío de estar aquí con ustedes. Colombia está viviendo un momento de entrar en las puertas del posconflicto, pero ustedes de alguna manera ya entraron en unas regiones donde había cualquier cantidad de situaciones que afectaban los derechos de los niños. ¿Cómo hacer para enfrentar ese posconflicto y crear realmente capacidades en las comunidades y no que termine habiendo un asistencialismo permanente durante mucho tiempo? Sí, pues eso es muy importante. Nosotros llevamos en Colombia 55 años de trabajo comunitario. Por ejemplo, estamos en Tumaco desde hace casi ese tiempo, antes de que llegara a los niveles de violencia que hay ahora y hemos estado, hemos permanecido todo ese tiempo. Una de las cosas fundamentales es, creemos, hay que generar esas redes, ese contrato comunitario que nos permite trabajar en el largo plazo en procesos transformadores. El Estado a veces parece lento. ¿Cómo hacer para que las ONG no terminen reemplazando al Estado? Pues eso es fundamental, que cada cual tenga su rol y hay siempre tres elementos que deben conjugarse, que una es el gobierno, el otro es la sociedad civil y el otro es el sector privado. Y cada uno de nosotros tiene un rol que no debe usurpar el del otro. Le entiendo. ¿Hay una posibilidad de que usted me anticipe las cifras principales de un informe que ustedes tienen en el que se muestra la realidad tan preocupante de las niñas y de las jovencitas en este país? Cuando hablamos de los promedios se esconden las diferencias. Y en Colombia eso es importantísimo porque las diferencias, además regionales o étnicas, fuera de ser niño o niña, generan realidades muy distintas. Pues hasta aquí por ahora todo lo que os tenía que contar desde el marco de esta versión número 12 del AI Festival, pero volvemos más tarde con más noticias y con más invitados. Así será Eva, vamos a estar en el mediodía también haciendo enlace contigo en Cartagena de India. Seba Rey desde Cartagena con las incidencias del AI Festival y toda esta fiesta del arte que se lleva a cabo en este pedacito de tierra de Colombia, una de las más hermosas.